¿Qué tal todos? Bienvenidos a Argento Mática y bienvenidos a un video diferente a lo que respecta al contenido del canal. Pero para mí creo que a muchos les va a servir, ya que se refiere a Warzone, como habrán visto en la miniatura y en el título. Le voy a dar la mejor configuración, a mi parecer, tanto para consola como para PC, para tener más FPS y para poder también, para cambiar un poco la forma en que vamos a ver el juego. Los colores, los tonos y esto nos sirve, ¿para qué? Bueno, para identificar más a nuestros enemigos. Esto te va a servir tanto para PC como para consola. Yo uso PC, pero bueno, para lo que sean opciones para consola, algunas van a estar, otras no. Pero las que estén, te voy a decir las diferencias y qué tenés que poner si es que usas consola o no. Así que, nada, vamos con la intro y ya empezamos con el video. Argentomática Pero antes del video, vamos con el mensaje de nuestro sponsor, que después del video del sponsor, te voy a decir cómo participar para que te ganes una de las últimas 5 licencias de Windows 11 que tengo para regalar. Así que, vamos con el sponsor. MyCaseShop.com es una plataforma en línea emergente de productos digitales, donde podrás encontrar licencias de Windows y Microsoft Office al mejor precio. MyCaseShop.com proporciona licencias de Windows 11 Pro legal y seguro, entre otras claves de licencias OM de por vida, las cuales todas son oficiales y se pueden activar en línea. ¿Dónde y cómo conseguirlas? Muy fácil, te vas a www.MyCaseShop.com, link en la descripción, y podrás elegir entre todas las licencias de Windows 10, Windows 11 y Microsoft Office. En paquetes para varios ordenadores o para un solo ordenador. Y aún falta lo mejor, con este código de descuento exclusivo de Argentomática, vas a obtener un 55% de descuento en todas las licencias de MyCaseShop.com. ¿Y esto es confiable y seguro? Sí, y te lo voy a demostrar. Una vez en la página de MyCaseShop.com, buscamos la licencia que necesitamos y la seleccionamos agregándola al carrito de compras. Apretamos en Checkout y completamos con nuestros datos personales que nos solicita los datos reales. Aquí agregamos el código exclusivo de descuento de Argentomática y procedemos a hacer el pago con una cuenta de Paypal. Iniciamos sesión y realizamos el pago normalmente. Una vez realizado el pago, automáticamente en ese momento nos aparece la licencia, en este caso, de Windows 10 Home, ahí en pantalla. Y además, nos va a llegar un correo electrónico con esa licencia, por eso es importante que pongas tus datos reales. ¿Y cómo lo activamos? ¿Realmente funcionará? Bueno, es muy fácil. Vamos al menú Inicio, hacemos clic derecho, nos vamos a Sistema, Cambiar clave de producto. Y como podemos ver, mi Windows, este Windows actualmente no está activado. Nos dirigimos a Cambiar la clave de producto. Y agregamos la clave de licencia que compramos en MyKeyShop.com Le damos a Activar y ¡Listo! Ya tenemos nuestro Windows 10 Home activado. Muchas gracias a MyKeyShop.com por confiar en Argentomática. Como dije antes, estoy sorteando 5 licencias de Windows 11 Home. ¿Y qué tienes que hacer para ganarte una de esas 5? Dejame un comentario en este video, en este, que era una licencia y suscríbete a este canal. Nada más. Con eso, si sos uno de los ganadores, voy a estar sorteando en un par de días. Te voy a contactar, me vas a pasar tu Instagram y por Instagram te voy a enviar tu clave de Windows 11 Home. Así que, ahora sí, pasamos a Warzone. Bueno, y para hacer la configuración, nos tenemos que ir a las opciones. Vamos a Pantalla. Y bueno, si tenés un solo monitor, tenés que ir a Pantalla Completa Exclusiva. Bueno, y si tenés más de un monitor y en uno tenés, no sé, haces Stream o lo que sea. Bueno, te tenés que ir a Pantalla Completa en Ventana Ampliada. Porque de eso podés cambiar de monitor sin salir del juego. Pero bueno, si sos un jugador como yo, una sola pantalla, Pantalla Completa Exclusiva. El monitor, el monitor, la gráfica, la RTX 3080, los hertz máximo de nuestro monitor. Te recomiendo jugar en 2K en vez de jugar en 1080, porque para mí se ve muy cerca y muy grande. Así que, si el equipo te da, podés jugar en 2K perfectamente, sin ningún tipo de problema. En relación a aspecto, bueno, esto es automático. Aquí, gama, mostrar gama. La 2.2 es para monitores y la 2.4 es para televisores. Y generalmente los que usan consola, usan el televisor. Así que si sos en consola, tenés que ponerle 2.4. Si no como yo, 2.2. En el brillo, bueno, acá tenés que ir jugando un poquito vos. Le podés dar menos, le podés dar más. Yo le di a penitas un poquito más, para que se vea un poquito más. Porque hay unas partes muy oscuras que están en el juego. Hay muchos rincones que no ves al resto. Entonces, bueno, es bueno tener un poquitito más de brillo. No mucho más, pero un poquito más. En Nvidia, reflex de latencia baja. Bueno, acá le podés poner que sí. O activado más aumento. Yo lo tengo en sí, estoy haciendo pruebas. La verdad que me va bastante bien. En preajuste de modo eco, nada. Ni bajo consumo, ni eficiencia. Personalizado. En sincronización vertical, le ponemos en el juego que no. En el menú que no. Y en la frecuencia de actualización, le ponemos en personalizado. Y en mostrar más, le ponemos en la primera 300. En la segunda 120. Y en la tercera 5. En el modo central es como una sombra que nos aparece alrededor de la ventana. Tampoco queremos eso. Chao, afuera. ¡Afuera! Alto rango dinámico HDR. Esto de ninguna manera se lo tenés que dejar. Todo desactivado. No. Directamente en no. Así que pasamos a calidad. En resolución de renderizado, le ponemos valor 100. O sea que está en el 100%. Si ves que tira un poquito, le podés poner un 90, un 80%. Te va a bajar un poquito más la calidad del renderizado. Pero bueno, vas a tener más FPS. Resolución dinámica, le ponemos que no. Mejora de resolución barra nitidez. Entonces, esta es una de las cosas más importantes. Nada de esto. Nada de esto. Tengo que ponerle realce por contraste adaptativo. Esto nos va a dar ese resalte de los colores que nos va a hacer identificar más rápido a nuestros enemigos. El trazado de camino más reconstrucción, le ponemos que no. Objetivo de la escala de VRAM. La escala, el objetivo es esto que ven acá. Es muy importante que el valor esté más o menos situado en esta posición. Más o menos. Dependiendo también de la gráfica que uno tenga. Pero, por lo general, tiene que estar más o menos en este valor. Yo lo tengo en 60. Sombrado con frecuencia variable, le decimos que sí. Y en detalles y textura, acá le bajamos todo para así ganar mucho más FPS. Resolución de textura baja. No muy baja, le ponemos en baja. Podés bajarlo más todavía. Filtro anisotropo de texturas. Yo en mi caso lo tengo en alta porque mi gráfica de momento lo soporta. Pero lo puedo poner normal y en bajo. Eso podés ir probando también. Profundidad de campo, nada de eso, nada. Nivel de la calidad de los detalles, bajo. Queremos la mayor cantidad de FPS posibles. Resolución de partículas, muy baja. Esto, la verdad, que a la que le gusta que sea más realista, bueno, podemos dejarlo en alto. Impacto de bola, bueno, la verdad que no consume nada y le da un poquito más de realismo. Efectos persistentes, le decimos que no. Nada. Calidad de los shaders, en este caso yo lo tengo en medio. Streaming de textura de bajo demanda, le decimos que sí. Le ponemos que sí. Y si lo desplegamos, nos aparecen estos valores. Lo tengo en 32, en no, y bueno, y aquí está ahí bloqueado. Si seguimos bajando, la calidad de streaming de textura locales, lo tengo en baja, ahí, como ven. Después, sombras. Bueno, acá es todo lo más bajo posible. ¡Afuera! Sombras e iluminación. Calidad de las sombras, en bajo. Si querés ponerlo en muy bajo, pero bueno, para diferenciar un poquitito a un enemigo, si lo vemos por la sombra. Sombra de espacio en pantalla, decimos que no. Oficial ambiental que no. Reflejos de espacio en pantalla, no. Calidad de reflejos estáticos, bajo. Entorno. Acá también, todo. Detalle del terreno, nada. ¿Para qué quiero ver un pasto, un césped? Nada. La calidad volumétrica, en bajo. La calidad físicas diferidas, en no. Volúmenes de cuadrícula climáticos, decimos que no. Que es todo el efecto, como no sé, de la humedad, del brillo, como pueden ver en esta imagen. Que se ve un poquito más de brillo, más de húmedo. Decimos que no. Y la calidad del agua, bueno, estoy probando. De momento a los enemigos los puedo ver. Pero bueno, esto, también con las diferentes aplicaciones que va sacando el juego, esto puede llegar a cambiar un poco. Pero de momento, los puedo ver debajo del agua a los enemigos. Y por último, nos vamos a la vista. Yo lo tengo en 110, en 120 me parece demasiado. Tened en cuenta que cuanto más lo subas, más, mejor dicho, menos FPS vas a tener porque consume más. En campo visual de apuntar con la mira, afectado. Campo visual del arma, preterminado. Bueno, esto ya no afecta en sí al rendimiento, sino a lo que te gusta a vos. El desenfoque y movimiento del mundo y del arma, yo lo pongo siempre en no. El grano de película, bueno, esto ya va a gusto y piachere. La verdad que esto no va a afectar en sí en el juego. Y por último, algo en el sonido. Que la verdad que a mí me sirve cuando lo pongo. Nos vamos a sonidos. Y en mezcla del audio, lo ponemos en barra de sonido. Como todos deben saber, Warzone 3 se podría decir, el Warzone 3, tiene muchos problemas del sonido que no escuchamos los pasos del enemigo. Hasta que lo arreglen, no sé cuándo. Pero cuando lo pongo en barra de sonido, se escucha mucho más los pasos. Es cierto que tenemos que bajar un poquito el volumen de los efectos, de la música, yo se las activo. Pero poniéndolo en la barra de sonido, vamos a escuchar bastante más los pasos de nuestros enemigos. Y muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Sé que para los que siguen el canal es un poco raro que haga este tipo de video o de contenido. Pero me pareció oportuno, ¿no? Porque bueno, yo estoy... Pero bueno, me pareció oportuno. El canal, aunque sea de hardware, de PC, de gaming, así que está un poco relacionado con el mundo del gaming. Así que hasta aquí el video. Cualquier duda, consulta o comentario, ya sabés, en la caja de comentarios. Y dejarle like, suscribirse al canal, darle a la campanita y compartir en todas tus redes para que la gente me conozca más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.